El Evangelio de San Mateo, capítulo segundo, de los versos 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es la aquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No es una mentira. Herodes sigue vivo. Sí, porque los niños siguen siendo perseguidos. Los inocentes siguen siendo marginados, maltratados, matados. Herodes sigue vivo. Y muchos de ellos, inocentes, mueren desde el vientre de la madre o simplemente recién nacidos. Son también excluidos, tirados a alcantarillas como si fueran simples objetos. Hemos perdido el amor a la persona, el amor a la vida, vida que viene del Señor, regalada a través de sus padres. La palma es siempre un recuerdo del martirio, porque se dice que así como la palma es resistente y aún en el invierno permanece verde, así la vida debe ser resistente. Y cuando llega el Señor debe estar así, fuerte y bella. El martirio de los santos inocentes, entonces, nos recuerda que Herodes sigue vivo, pero que ni tú ni yo debemos ser como Herodes. No debemos nunca despreciar al inocente, al pequeño, al débil. Señor, que yo nunca vaya a encarnar a Herodes hoy, sino que por el contrario llegue a ser defensor de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.